Iba diciendo, ¿alguien me puede recordar que se les pudo un poco grabar la clase anterior? ¿Alguien me puede, para hacer un repaso pequeño? Mi, sobre cómo identificar las publicidades, para quién va dirigido. Ya, correcto. Bueno, entonces sí tienen claro. Bueno, voy a compartirles pantalla de clase nueva. Ya, hoy aprenderemos, hoy aprenderemos acerca de el panel. Para ustedes, ¿qué se les viene a la mente por panel? ¿O qué conocen por panel? A ver, ¿alguien me puede decir? ¿Por qué, Miss? ¿Alguien puede entender o qué ustedes me pueden decir acerca del panel? Panel de abeja. No, no vamos a hablar de panel de abeja aquí, al menos en la clase de literatura. A ver, ¿qué se les viene a la mente por panel? ¿El panel no era algo similar a un debate? Exactamente, algo similar a un debate. O qué es lo que nosotros podemos impartir una conversación, una discusión, con una o más personas. Entonces, aquí vamos a leer un poquito. Vamos a leer qué es el panel de discusión. A ver, léeme, Adriana, por favor. Todos pueden visualizar las diapositivas que les he colocado. No, Miss. Sale el zoom. No, Miss. Dice, cuando el cuadro... A ver, es por eso. Haga clic en abrir. Ya, ahí sí todos pueden ver, ¿no? Buenos días, Miss. Ya, ahí sí todos pueden ver. Ahí sí. Ya, ok. A ver, léeme a la compañera suya que... Bueno, léeme, Joyce. Joyce, léeme acerca del panel. Es una técnica grupal que se efectúa cuando se desea conocer el punto de vista de distintas personas sobre un tema determinado. En esta técnica se siguen una serie de pasos que permiten el mejor desempeño de la misma entre las cuales tenemos... Ya. Ahora, entonces, con el concepto que su compañera acaba de leer, a ver, ahora ustedes con sus propias palabras, definanme qué es un panel de discusión. Un debate entre un grupo de personas, para conocer distintos puntos de vista. Ya, correcto. Pero yo en ese debate, yo en esa conversación, como quien dice que voy a tener con otras personas, ¿yo voy a hablar sobre un tema en específico o no tengo que saber acerca del tema? Sí, tengo que tener conocimiento del tema. Tengo que hacer un tema en específico. Un tema en específico, ¿verdad? Y nosotros, como personas, pues tenemos que estar enteradas del tema que vamos a tratar allí. ¿Qué más debemos de tener en un panel? A ver. Buena pronunciación para el diálogo. Una buena pronunciación para el conocimiento del tema. ¿Cómo? Conocimiento del tema. Conocimiento del tema. ¿Qué más? ¿Qué más? Hay que tener respeto para escuchar los diferentes puntos de vista. Las diferentes opiniones de los demás. Debe haber un moderador. Ya. Ya. Nosotros aquí ahora, vamos a actuar, vamos a actuar aquí en clase y vamos a hacer un panel. ¿Qué van a hacer ustedes? Como ya tienen conocimiento acerca de un panel, que es una discusión, es un diálogo en la cual se van a tratar un tema en específico, yo quiero que ustedes me busquen un tema en específico ahora en el internet. El feminismo y el machismo. Ya. La homofobia. Ya. Yo quiero que ustedes investiguen acerca del tema que ustedes acaban de consultar ahora. para poder retratar aquí y hacer un panel, hacer este, pues, reeste. ¿Qué más se me puede ver ahora? Ya. A ver, vamos con el primer tema, el que me dijo el machismo y el feminismo. ¿Quién fue la que me dijo el machismo y el feminismo? Ariana. ¿Quién? Ariana. Ariana. Yo, ya, a ver, Ariana, este, ¿sabes acerca del tema que vas a hablar o para que lo investigues? Les voy a dar cinco minutos para que investiguen un tema corto, un tema... Un poquito, puede ser de, puede ser otro tema. Ya, puedes escoger otro tema. Igualdad de género. Ya, puedes escoger otro tema. Escoge otro tema que tú puedas hablar, que tú puedas tratar aquí con tus compañeros, ¿no? Para así dar diferentes tipos, este, diferentes, este, puntos de vista, ¿ya? ¿Tiene que ser el mismo tema de ella o cada quien un tema? No, cada quien investigue un tema. ¿Por qué? Porque, este, o vamos a investigar el tema que su compañera dice, ¿de acuerdo? Para tener todos el conocimiento y para poder todos, este, tratar acerca del tema que ella nos va a hablar. Entonces, puedes escribirlo aquí en el chat, por favor, decirles el tema a tus compañeros para que ellos lo busquen ahora en el internet y podemos debatir acerca de ese tema. Vamos a crear un panel aquí con ustedes y vamos a debatir acerca de ese tema, a ver. La igualdad de género, ese era el tema. Ya, busquen todos la igualdad de género. Lean un poquito acerca del tema, ¿para qué? Para que cuando ya empecemos a hacer el panel, empecemos a hacer la discusión, este, a debatir el tema, todos, este, todos sepan acerca de lo que estamos hablando, pues, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Gracias. 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 Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, el tema que acaba de decir su compañera. ¿Sobre el machismo y el feminismo? La igualdad de género. La igualdad de género. Ah, ya. Ya, investiguen, lean un poquito para que ustedes, pues al argumentar aquí, ustedes sepan del tema, ¿no? Yo les pregunte, este, y ustedes sepan del tema. Y ya, ya, la igualdad de género. ¡Gracias! 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 Ya bueno creo que todos han leído Creo que todos han leído Entonces pues vamos a hacer el panel A ver este La compañera de ustedes que me Que dijo que investiguen acerca del tema A ver, ya, me dices tu nombre y tu apellido, hijita, por favor. ¿Diggan a Palacios? Palacios. Paladines. Paladines, a ver, Paladines. Ya. A ver, empieza tú, por favor. La igualdad de género, ¿sí me escuchan? Sí, todos la escuchan, ¿no? Sí. Sí, sí. Sí, sí. La igualdad de género es una lucha que aún persiste. Es importante ya que radica en otorgar derechos humanos fundamentales para una sociedad más sana y justa. ¿Cómo lograrlo? Ser equitativos, eliminar los prejuicios, afrontar las diferencias de género y más que todo respetar. Ya, alguien. La igualdad de género es un principio constitucional que estipula que los hombres y mujeres son iguales ante la ley. Las desventajas es que la equidad de género hace que las personas demasiado feministas continúen con su irreconciliable crítica destructiva hacia hombres. Ya, por ejemplo, que no hay igualdad en trabajo, o hay violencia, o explosión. ¿Alguien que quiera opinar acerca del contenido que nos acaba de decir su compañera? A ver, Nayeli. A ver, Nayeli. Una opinión acerca del contenido que nos acaba de decir tú. Ya, que la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades de las mujeres y los hombres y a las niñas y los niños. Entonces, el sexo con lo que hayamos nacido nunca va a determinar los derechos, oportunidades y responsabilidades que podamos tener a lo largo de nuestras vidas. A ver, Palacios, ¿qué me tienes que decir? ¿Estás a favor o en contra de lo que dicen tus compañeros? Mis, se me está quedando pausada acá rato la llamada. Ya, a ver, ¿otro compañero que quiera participar? Sí, pero no te iba a hablar. A ver, ya, a ver, este... No es por si no se me entiende. A ver, este... Yo tengo que la igualdad de género es un principio jurídico universal y que es muy diferente a la equidad de género, ya que la equidad de género introduce, además, un componente ético para asegurar una igualdad real que, de alguna forma, compense la desigualdad histórica. Entendí que la igualdad de género es como que desde el nacimiento, ya que tanto para hombres y mujeres se debe aplicar lo mismo, las mismas leyes, los mismos derechos, las mismas oportunidades, ya sean laborales. Ya, muy bien, Palacios. A ver, este... A ver, Ariana, ¿algo en contra o algo a favor que quieras decir acerca del tema? ¿Sí me escucha? Sí. Ya, ¿no? Yo estoy a favor de lo que dice mi compañera. O sea, es verdad que desde el nacimiento tú debe de haber, este, la igualdad de género, pero eso no sucede. No sucede siempre así. O sea, todos tenemos, hombres y mujeres, tenemos derecho a la educación, a un trabajo, pero a veces los trabajos explotan a las mujeres... Este, le pagan menos sueldo, las tratan mal. O sea, no... No es que hay igualdad de género siempre. ¿Qué quiero hablar de? O sea, a ver, ya, a ver, ahí tienes... Porque todos tenemos derechos. Ya, ahí en este panel, en este panel tú tienes un oponente que es Sebastián Molina. A ver, Molina, ¿qué quieres decir acerca? ¿Oponente? No, no decir nada en contra. O sea, es verdad que desde que se nace es obligatorio tener todos los mismos derechos, pero lo que me iba a referir que hay países, así de los países árabes, que aún así a la mujer la tienen como que algo menor. Y no tienen su voz ni su voto como tendría que ser universalmente. Ah, ya, a ver, este... ¿Alguien me alzó la mano aquí? Este... A ver, este... ¿Quién fue... ¿Quién es el que quiera hablar? Hidalgo, Hidalgo. A ver, Hidalgo. Bueno, yo quería hablar algo a favor de lo que es mi compañera Ariana, porque es verdad eso de los trabajos. Incluso hay gente que te aprovechan, las mujeres dicen, o tienes algo conmigo, o si no te votamos. O también, digamos, hay hombres que consideran a la mujer como un objeto sexual, más no la tienen como lo valiosas que son. Y también quisiera aportar que hay hombres que hoy, por ejemplo, están jugando fútbol, quizás decirle, no, esto no es para las mujeres, esto no es para las chicas. Porque en realidad, si nos ponemos a pensar, las mujeres son mucho más fuertes que los hombres. Ya, ya. A ver, Bra, este... Vinuesa. Vinuesa no ha participado hoy. Te veo un poco callado. No me has preguntado, pues me... Te veo callado. A ver, ya, es un poco tímido. A ver, este... ¿Tú qué me tienes que decir? ¿Tú crees que todos los hombres en realidad sean así con las mujeres o no? A ver, ¿qué me tienes que decir acerca de la...? Yo no creo... Yo no creo, la verdad, que todos los hombres seamos así con las mujeres. Este... Si es verdad que desde el nacimiento, desde años atrás, nos... ¿Cómo le llamo? Desde años atrás, los hombres siempre se han creído, como se puede decir, superiores, a la mujer, tanto por la fuerza, se han creído más inteligentes que ellas. Pero la verdad no es así, ya que una mujer puede fácilmente hacer algo que hace el hombre. Ejemplo, jugar fútbol, básquet, ser una presidenta, una ministra, un político. Sí, al igual que un hombre puede hacer eso. Uy, ya me... déjenme lo que tengo investigado aquí. Ya, a ver, querida Angélica. ¿Tú piensas que acerca del tema que estamos hablando, acerca del panel que estamos tratando ahora, ¿tú piensas que sigue la misma... las mismas leyes ahora o las mismas leyes antes que había a favor de la mujer? ¿Tú piensas que siguen siendo iguales o las leyes han cambiado un poco? No, yo pienso que sí ha cambiado un poco, ya ahora hay más derecho para las mujeres. O sea, las mujeres ya hacen lo que les da la gana, ya sin importar lo que digan, así. Ya, no, cambiémosle esa palabra, ¿no? Cambiémosle eso de hacer lo que les da la gana, cambiémosle... No, 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 no. Ya, ¿usted está de acuerdo con la palabra que dice su compañera? No. Hacer lo que le da la gana. Ya, pues ya, ya. No, 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 no. No, 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 no. Simplemente no me supe expresar bien, pero no es lo que les dé la gana. Ya, tómenlo con vos. Ya, sino que, ya, lo voy a arreglar un poco lo que acabas de decir. Es este, como quien dice, la mujer ya tiene más prioridades, tiene más derechos y puede relacionarse más, puede hacer diferentes tipos de cosas, ¿no? Ya bueno, entonces. Tiene más libertad a mí. Ya, exactamente, tiene más libertad. Entonces, mientras yo les voy tomando lista, ustedes me copian esta partecita del panel, que es un panel, mientras yo les voy tomando lista, rapidito, ustedes me copian esta. ¿Las diapositivas van a estar publicadas? Yo sí les publiqué estas diapositivas. Ay, ya me dice. Ya, este, a ver, tomo lista rapidito, alarcón serrano. Mija, solo tenemos que pasar eso. Sí, solo eso, nada más, pero eso lo tienen en su cuadernito, ¿no? No lo, no lo, no me lo suban a el modo, es como que... Desde ahí ya comenzamos a poner las cosas en el cuaderno, desde el panel. Sí, desde el panel y de la clase anterior, ya la clase anterior también tienen que haberla puesto, más que todo el concepto, porque cuando yo haga una evaluación, ustedes ya tienen conocimiento de lo que es, de la materia que hemos hablado. Entonces, ¿cuál sería el primer tema? Ya, el primer tema es acerca de la publicidad, ¿no? De la lingüística en la publicidad. Ese fue el primer tema con ustedes, de esta semana. Ya, abri, tomo lista rapidito, alarcón. Presente. Ya, Aragundo, Aragundi. Presente, mis. Arriaga. Presente. Ávila. Presente. Barqui. Presente. Batallas. Presente. Camposano. Presente. Ceballos. Mi, es que no se pudo, por lo que no tiene internet. Dijo que justifique. También va a hablar con la tutora. Ya, este, Córdoba. Falta, falta. Córdoba. Falta. Eh, Díaz. Presente, 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 aquí estoy. Córdoba, ¿qué pasó? Ya. Tú recién te probaré ese, póngale falta, no más. Sí, este, yo voy a, yo voy a, yo voy a, este, a darme cuenta muy bien quién es lo que están participando, ¿no? A ver, Díaz. Eh, Flores. Presente. Mis Díaz, mis Díaz sí está, pero es que ya no puedo hablar por la garganta. Ya, este, Franco. Presente. González. Presente. Guaranda. Presente. Eh, Hidalgo. Presente, presente, presente. Eh, López. Presente, Més. Matute. Presente. Eh, Molina. Presente. Presente. Molina, tienes, este, tienes bastantes actuaciones en clase. Yo te tengo aquí anotado. Monroy. Gracias. Presente. Eh, Morales. Morales. Eh, Olaya. Presente. Eh, Palacios. Presente. Paladines. Presente. Eh, este, eh, Paladine, Peña Jiménez. Peña está con la voz que no puede hablar, pero sí está aquí. Ya, Pinta. Presente. Eh, Ricardo Saltos, Andrea. Ricardo Saltos, Andrea. Ahí está. Eh, Rosero Contreras. Rosero. Presente, Mís. Este, Salas Reyes. Salas, Salas. Presente. Presente, Mís. Ah, este, Santana Paladines. Sí. Presente, Mís. Andrea, escribió por el chat. Andrea, ¿qué? Ricardo Saltos, Andrea. Ah, ya, ok. Ya, este, Santana Paladines. Joyce. Presente. Ya, Solís, Solís, Montero. Presente. Ya, usted también tiene bastantes actuaciones en clase, Solís. Es muy participativa, Felicito eso. Gracias. Ya, este, Tamay. Presente, Mís. Tamay también, tienes participaciones en clase, Tamay. Este, Belis, Belis. Mejizalas. Belis Lozano. Apaguen el micrófono, por favor. Belis Lozano. Vera Yagual. Presente. Ya, Vinuesa Tapia. También tienes actuaciones en clase. También tienes actuaciones en clase, hijito, te felicito. Jennifer Díaz. Jennifer Díaz. Jennifer Díaz. Falta. Ya, ok. Entonces, este, bueno, este, ya copiaron, este, ya copiaron esto de aquí. Mís, esas diapositivas las va a subir en modo. Ya las diapositivas están subidas en el modo. Ah, ya. Ya. Igual ustedes anoten, porque cuando, les repito otra vez, cuando yo les haga alguna evaluación, alguna evaluación escrita, pues, este, ustedes ya saben qué es el panel y pueden contestar, pues, ¿no? Entonces, bueno, este, ha sido todo por hoy. Este, me despido de ustedes. Este, chao, que tengan un buen día. Con ustedes me veo. Bye, goodbye. Chao, igualmente. Cuídense. Chao. 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 Cuídense a mí. Adiós. Chao. 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 Gracias.